A la diputada Reina y a todos los diputados por la oportunidad de pasar este punto del orden del día en esta sesión. Y bueno, si bien es cierto, ya explicaron en la lectura que dio la diputada Linda, por qué estamos sometiendo a votación este acuerdo y con el carácter de hoy urgente resolución, solamente quisiera hacer algunas precisiones. En la Comisión de Derechos Humanos, que me honro presidir, tiene un rezago del 2014, 2015, 2016, 2014 al 2019, y en ese 2019, al menos a partir de que nosotros estamos en esa legislatura, me han notificado seis recomendaciones y todas las demás son de anteriores años. Por lo que está en tanto, para mí sí es bien importante que me puedan apoyar en este acuerdo, diputados, porque de no otorgar esta facultad a la Comisión de Derechos Humanos de esta legislatura, estamos de alguna manera atrasando el tema de burocracia legislativa. Bueno, ciertamente la Comisión de Derechos Humanos, que presido y que integran conmigo, los diputados Hernán Villatoro, Roberto Herales, la diputada Erika, el diputado José de la Peña, pues hemos estado haciendo un trabajo, pero además somos los que de alguna manera vamos a llevar a cabo todo el tema de desarrollo de las comparecencias, de las recomendaciones que están pendientes. Y si continuamos en un proceso de dilación por todo el proceso legislativo, que es un poco burocrático, pues evidentemente podemos estar incurriendo en una doble vulneración de derechos humanos de las mismas recomendaciones. Al día de hoy, quiero comentarles a ustedes que en la sesión de esta semana, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aprobamos unos lineamientos, porque ciertamente la propia ley establece el procedimiento para llevar a cabo el desarrollo de las comparecencias, pero para cuidar los temas jurídicos y no vulnerar derechos y tener instrumentos que nos permitan desahogar comparecencias de manera apegada a derecho, aprobamos hace unos días los lineamientos para las comparecencias ante la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo. Y con este paso y esta facultad que nos podrían estar otorgando, estaríamos básicamente arrancando nosotros ya en el próximo año que queríamos ya iniciar este, ya no fue posible, con la atención de las propias recomendaciones que he comentado, que son 59. Además, también les quiero decir que las víctimas o quienes se encuentran incluidos en estas recomendaciones y que son parte han estado visitándome para preguntarme, desde luego, las que son desde 2014, cómo van y cuál es el estatus que guardan al día de hoy. Independientemente de esto, pues yo quiero agradecer, independientemente de la decisión que ustedes determinen en esta votación de obvia y urgente resolución, yo quiero agradecer a los abogados y al equipo jurídico y las secretarías técnicas de cada uno de los diputados, al licenciado Wilber Alcázar, al licenciado Juan Cerecedo Ruiz, a la licenciada Mariela Victoria Sánchez, al licenciado Benjamín Baca, al licenciado César Cervera, César Cervera Herreros, y la licenciada Linda Guadalupe Almeida y el secretario técnico Jesús Rodríguez, que han estado en una tarea y en una dinámica de trabajo y de estudio de los propios lineamientos y los instrumentos jurídicos atinentes para poder llevar a cabo este desahogo de comparecencias y recomendaciones que tenemos pendientes. Muchísimas gracias.